Esta película está sacudiendo a Hollywood y a los medios de comunicación, o como dicen los periódicos, está conmocionando al internet. Se trata de Sound of Freedom. Esta es una película basada en hechos reales sobre el trabajo de niños y su prevención. La trata de personas es un enorme y terrible problema que sucede en nuestro mundo y que lamentablemente se ha vuelto uno de los negocios criminales más lucrativos que existen. A pesar de ser una producción de bajo presupuesto en comparación de las producciones de los estudios más reconocidos, costando tan solo 14 millones de dólares y teniendo muy poca promoción, Sound of Freedom está arrasando la taquilla de los cines en Estados Unidos. Y la gente en redes sociales alrededor del mundo está esperando con mucha emoción a que esta película esté disponible en su país. Como muchos saben, esta historia está basada en hechos reales. Se trata de la vida de Tim Ballard, un ex agente de la CIA, quien también trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como parte de las Fuerzas Especiales contra la Policografía Infantil y otros delitos informáticos digitales de violencia sexual contra menores. La película relata las experiencias de Tim tras renunciar a su trabajo en el Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a salvar las vidas de miles de víctimas de la parte de personas. Y amigos, en mi opinión se requiere de mucha valentía y compasión para crear una película que exponga este crimen. Y más aún cuando se trata de algo tan desgarrador como es el hecho de que existen millones de niños inocentes siendo víctimas de los deseos más pervertidos, oscuros e inhumanos de personas depravadas y enfermas. Así que lo repito amigos, es de valientes exponer estos temas y en especial por dos razones. La primera es que se sabe que existen personas en la élite del poder que participan de este asqueroso crimen. Gente muy mala que está dispuesta a acabar con la vida de quien represente una amenaza para su negocio multimillonario. A esta gente le interesan dos cosas más que todo, mantenerse anónimos y mantenerse asquerosamente ricos. Y todo aquel que participe en organizaciones antitráfico como la de Tim Ballard o UR, por sus siglas en inglés Operation Underground Railroad, se convierte automáticamente en enemigo de estos criminales, que no titubean en acudir a la violencia cuando se trata de silenciar a sus opositores. Y aunque esta razón es suficiente para reconocer la valentía de quienes hicieron esta película, también hay otra razón. Y esa es que aunque parece broma, hay gente que a pesar de no estar de acuerdo con este tipo de crímenes, tampoco quieren escuchar nada al respecto. Estas personas son tan sensibles a estos temas que se sienten demasiado incómodos con esta película. Y por eso creo que esta es otra de las razones por la cual exponer estos temas es de valientes. Porque se requiere valentía para presentar esto, aún sabiendo que incomodará a las personas que dicen cosas como No me parece correcto que hagan este tipo de películas. No vale la pena escuchar este tipo de noticias. Solo te revuelven el estómago y te llenan la cabeza de preocupación. Llenémonos mejor de cosas lindas. Pensemos positivo e ignoremos que hay maldad en el mundo. Estas personas no quieren saber nada e incluso piensan que lo mejor que pueden hacer es voltear hacia el otro lado. O como dirían algunos, prefieren hacerse de la vista gorda. Incluso algunos con sus comentarios pretenden influenciar a otros a hacer lo mismo. Yo ya no presto mis oídos a malas noticias. Deberías hacerlo tú también. Y amigos, yo no niego que esto suena como un pensamiento muy racional. Pero no hay pensamiento más egoísta y hedónico que aquel que piensa que la paz solo se encuentra cuando el lado oscuro de la realidad se ignora. Esa es una paz muy superficial. Una paz que se desbarata ante las pruebas y que se esfuma en medio de cualquier tormenta. Y ahora, tampoco dudo que lo hagan con buenas intenciones. Sin embargo, esas personas que dicen ¿Para qué llenarnos de malas noticias? ¿Para qué ir a ver este tipo de películas? ¿Para qué llenarme de algo que me roba la paz? Mientras ellos mantienen una postura de amor y paz y fuera de ahí no hay más. Sus palabras también dejan al descubierto que les falta un poquito más de una de las necesidades más básicas en nuestro mundo. La empatía al desamparado. Así que amigos, sin duda se requiere mucha valentía, compasión y empatía para no hacerse de la vista gorda. Pero por si fuera poco, estas cosas no son las únicas controversias que giran en torno al lanzamiento de esta película. Y es que por otro lado, al mismo tiempo que mucha gente espera con ansias a ver esta película, muchos otros han comenzado a decir que Sound of Freedom solo se trata de teorías de conspiración paranoicas. Pero gente, si bien en algunas películas y series que están inspiradas en la vida real se incluyen algunos diálogos y escenas extras para hacer más entretenida la trama, eso no desacredita el hecho de que en esencia la historia es completamente real. Y en el caso de Sound of Freedom, Tim Ballard, el personaje que interpreta Jim Caviezel es una persona real. Su organización, Operation Underground Railroad, es una organización real que se dedica a rescatar a los niños de la esclatitud y de redes de tráfico sexual de menores. Sin embargo, aparentemente hoy en día, lanzar una película que alerte y concientice a la población sobre un crimen tan perverso que está sucediendo hoy en el mundo ahora es considerado como un mensaje político que no es más que una teoría de conspiración. En mi opinión, el hecho de que haya personas que hoy en día se preocupen por atacar esta película me parece broma. Y es que podría asimilar que estén en contra de otras cosas, pero esto, esto sí que me resulta difícil de entender. Me pregunto por qué hay gente que se empeña en desacreditar una película que tiene como fin apoyar e impulsar organizaciones antitráfico humano. ¿Por qué hay gente en contra de una película que tiene la intención de salvar vidas inocentes? ¿En qué les afecta? No entiendo cómo es que tantos medios de comunicación se estén esforzando por desprestigiar Sound of Freedom. Por ejemplo, el sitio web Hezebel afirma que esta película sobre la trata de las personas está relacionada con QAnon. Y QAnon, para los que no saben, es un movimiento político que utiliza las teorías de conspiración para manipular a las masas. Quieren relacionar esta película con este movimiento. El periódico The Guardian también describió esta película, Sound of Freedom, como un thriller conspirativo que está cautivando a los Estados Unidos. Y después escribieron, Jim Caviezel interpreta a un héroe que lucha por detener a los ta***** de niños en una película paranoica que sorprendentemente ha resultado ser un éxito en taquilla. Amigos, yo no sé ustedes, pero para mí, el hecho de decir que el ta***** de niños en el mundo no existe, que todo esto son solo teorías de conspiración y que todo esto se trata solamente de una película paranoica y política, a mí me resulta una gran ofensa hacia el intelecto de las personas. Y no solo eso, sino que también representa una enorme falta de sensibilidad y empatía hacia las víctimas de este crimen. Y es que lamentablemente, amigos, por más que quisiéramos que solo se tratara de teorías conspirativas, la triste y dura realidad es que estas cosas sí están sucediendo en el mundo. Hablar de esto no debería ser algo político, no debería reducirse solo a eso. Y es muy triste como muchos de los medios de comunicación no han dudado en desacreditar esta película. Algunos incluso tienen el descaro de sugerirle a la gente que no vayan a verla. Amigos, aunque no he visto la película, me di a la tarea de investigar sobre el testimonio de Tim Ballard. Después de escuchar su historia en varias entrevistas, me queda claro que Sound of Freedom es una película muy intensa, con un mensaje de alerta, pero también de mucha esperanza. El tráfico humano es una triste, terrible y oscura realidad que existe en nuestro mundo. Pero gracias a la valentía de personas movidas por la compasión, hoy existen organizaciones que se dedican día a día a enfrentar este crimen y rescatar a muchas de sus víctimas. Y aunque no lo creas, tú y yo podemos aportar nuestro granito de arena viendo esta película cuando esté disponible en nuestra ciudad. Y también puedes apoyar directamente a organizaciones como O.U.R. haciendo una donación en su página oficial. Y bueno, muchos me pidieron dar mi opinión al respecto, así que ahí la tienen. Pero ahora me gustaría escuchar la tuya. ¿Tú qué opinas?